Hoy preparamos unos saludables picantones rellenos, ideales para navidad y fechas especiales, cortamos los orejones de melocotón en tiras y después en taquitos pequeños y los ponemos en un bol, vamos con las ciruelas pasas, las cortamos de la misma forma, le añadimos las uvas pasas, no hace falta cortarlas, y los piñones, para quien no los conozca son el fruto que dan los pinos y se encuentran en esta parte de las piñas, si no los encuentras en tu país puedes sustituirlos perfectamente por almendras, ya los tenemos pelados y se los añadimos al bol, una copita de vino dulce o también puedes usar coñac, Blancana revuelve todo bien. Lo vamos a dejar macerando al menos media hora, pasado ese tiempo vamos a rellenar los picantones, para quien no los conozca los picantones son unos pollos pequeñitos que están deliciosos y lucen mucho mejor en estas fechas especiales, los rellenamos totalmente por la parte de atrás, una vez relleno sellamos la abertura cosiendo la piel del picantón con palillos de madera, es un poco laborioso atravesar la piel sin que se rompa el palillo de madera, con uno o dos será suficiente, ahora pasamos a bridar el picantón para que se mantenga su forma en el horno, pasamos el hilo por detrás, le hacemos este cruce o nudo y volvemos a darle la vuelta, miro te pasa el hilo a la parte de abajo de esta forma, fíjate bien, lo pasamos por detrás y ahora vamos a bridar las patas, apretamos el hilo y fíjate como va tomando la forma deseada, no hay que complicarse demasiado, cuando ya tenemos la forma que queremos le hacemos un nudo definitivo, y cortamos los extremos, en esta ocasión lo vamos a hornear en estas bolsas para hornos, que puedes encontrar en los supermercados, la ventaja es que no ensucian el horno ni la bandeja en donde lo ponga. Le hacemos unos pequeños agujeros a las bolsas para que no exploten con el vapor que se va a generar en el horno, y ponemos los dos picantones en el horno precalentado a 180 grados, una hora y media aproximadamente, pasados de tiempo los sacamos, cortamos las bolsas, les quitamos los hilos y los servimos en el plato, navideño por supuesto, jajaja, y puedes acompañarlo con estas patatas de guarnición que engordan mucho menos, porque la hemos preparado de una forma especial, te dejamos este truco al final en los créditos y en la descripción, y disfruta de la navidad con los tuyos, los vas a dejar impresionados con esta receta, le puedes poner la propia salsa que generaron los picantones en las bolsas al horno, suscríbete y síguenos en las redes sociales, conviértete en figura saludable, subimos recetas y trucos todos los miércoles, y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos.